...al set de Suez, todas mis mamitas bellas hermosas de Jesús María en el Mercado San José. Así que pronto estaremos por otro mercado de Lima Metropolitana. Ricos premios, ricos vales, ropitas y sorpresas también. Pero te cuento, como estamos en vacaciones de medio año para los chicos del colegio, me fui al circo, me fui al American Circus. Y no saben todas las travesuras que hice, así que vamos a ver esa travesía en el American Circus. Temporada de Circus y esta vez vine al American Circus aquí en el Jockey Club. Y me han contado que están ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares a la familia peruana que pueda superar los cuatro saltos mortales. Ustedes pueden imaginarse 5 millones de dólares. Yo realmente de acá podría ir practicando, creo, ¿no? A ver, ¿cómo lo podría hacer? Una ayudadita, creo, ¿no? Bueno, tengo que dar la vuelta así, ¿no? Así. 5 millones de dólares, voy corriendo. Por segundo año consecutivo me encuentro con Sergio, el animador oficial de American Circus. Sergio, después de 365 días nos vemos encontrar. Estamos de vuelta con este maravilloso espectáculo de American Circus y grandes atracciones para esta temporada 2023. Yo sé que han visto muchas cosas por ahí, pero es importante que vengan, lo corroboren, vengan y se diviertan en este maravilloso espectáculo que trae la temporada 2023 de American Circus. ¿Te cuentan que dicen que están regalando 5 millones de dólares? ¿Pero a quién le regalan? ¿A ver, un sorteo? ¿Cómo es? Porque si hay sorteo yo me inscribo rapidito. Pero yo te voy a contar. Me aviento de allá si quieres. No es así. Son 5 millones de dólares para el circo o la familia del circo que pueda igualar este récord. Un récord de tener en la misma familia a tres travesistas que realizan cuádruples alto mortal con el mismo fuerte, es decir, el mismo receptor también de su propia familia. No, mira, hay varios que ya andan ensayando, incluso yo tengo que a los hijos míos y a los nietos también ensayando, a ver si por ahí postulamos los 5 millones. Nosotros somos cuatro conductores, Carla Tarazona, Rocío Miranda, Stewart Sotomayor y Quinteable, el Metiche. De repente los cuatro podríamos participar. Podríamos organizar algo, podríamos organizar algo. 5 millones de dólares, mira, nos caemos ya, con un millón de dólares nos llevan a la clínica nosotros y los otros 4 millones nos los repartimos entre los 4. Un millón para... Oh, si uno no alcanza, ya quedan 5 para repartir entre 3. Hola, estoy buscando la gladi... ¡Ay, aquí está el gladiador! ¿Cuál es tu nombre? Dios mío, ¿cómo te has estirado? ¿Cómo se puede uno estirar de esa forma? Porque yo con la justa llego a eso, nada más, a eso. A ver, ¿cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Onil Reyes. A todos estos brazazos que tiene acá el gladiador. Esto desde pequeño, yo fui gimnasta. ¿Cómo haces para pararte? A ver, porque ha sido poco a poco. Tú me has recibido estirado y ha sido... ¡Wow! Con todo esto, ¡wow! ¿Así también me puedes dar la entrevista? Sí. Exacto. ¿Cuántos minutos puedes estar así? Un minuto y medio, más o menos. Un minuto y medio. Ay, me votaron, me metí en pleno escenario. Lo que pasa es que yo estoy buscando a los hermanos Maltese, esos que hacen las pulsadas, ¿puede ser? Conoce... ¡Ah, ah! ¿Usted? ¿Los hermanos Maltese? ¡Ay, Dios mío, un gusto! Me votaron del escenario, es que yo no sabía, me metí, están en pleno show. Estamos aquí trabajando ahorita, ¿y cómo vas a andar así de aquí para allá de metiche? Disculpa, disculpen. Cuéntenme, ¿ustedes hacen lo que son las pulsadas? ¿En qué consisten las pulsadas? No pulsadas, ¿ah? Es una pequeña demostración, solo en American Circus, ¿eh? Solo en American Circus, a ver, ahí, 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 yo me... A ver, a ver... ¡Wow! Ahí está, las pulsadas de los hermanos Maltese. Ahí está. Dios mío, directamente desde México para el American Circus. Ya me siento animador yo del circo, por Dios, mira, ¡wow! Ya quisiera estirarme de esa forma. ¡Un fuerte aplauso lo ponen ahí! ¿Cómo les denominas? Malabares. Malabares. A eso se me cae, pero yendo arriba como de equilibrio. A ver entonces, ¿cómo Stuart puede subir? Porque de acá yo no veo ninguna escalera, ninguna forma de cómo hacerlo. A ver, Stuart. Dios mío. Verlo de acá tan cerquita sí que da miedo, ¿ah? ¡Un fuerte aplauso! Ahí está para Stuart. Bueno, yo tengo mi cancha del American Circus. Mi gaseosa está por ahí, no se las voy a mostrar porque ya me la tomé un poquito. Pero la función ya empezó, así que rapidito nomás. Una tarde noche de magia, diversión y de mucha locura aquí en el American Circus. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Oye, espectacular. Metiche, me hubiera gustado que te vieras ahí metido para la fuchada. ¿La fuchada? Metiche, lo único que sabe es es tirar los brazos. Oye, pero vieron al gladiador cómo estaba. Te vi, pero... Me preocuparon tus gestos con el gladiador que ya estás sorprendido. Mira, 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 mira. Y máximo yo puedo esto. Ay, no, ya no puedo. ¡Vada, vada! ¡Ay, se cayó! ¡Se cayó! El gladiador, ¿viste cómo transforma? ¡Qué buenos brazos, señal! Se parece el mío, ¿no? Prácticamente nos parece más casi bien.